Sopa de lagañas con mirar, cerumen con lasaña, difícil tragar, gato por liebre, gato por liebre. Ampetaminas molidas, tamaño irreal, las mismas diez lucas, la caña infernal, el pico jalado no deja pensar, una vez en la cama, vergüenza total, gato por liebre, gato por liebre. Música Ampetaminas molidas, tamaño irreal, las mismas diez lucas, la caña infernal, el pico jalado no deja pensar, una vez en la cama, vergüenza total, gato por liebre, gato por liebre. Música Música Música